¿La primera entrevista de la mañana? Sí, el precandidato del Partido Colorado, Robert Silva, presentó su paquete de medidas para mejorar la seguridad pública. Son una veintena de decisiones o de planes para aplicar, cuyo, no sé si redactor o principal referente es Diego Sanjurjo, que también es integrante del elenco que trabaja en el Ministerio del Interior. Le damos la bienvenida para hablar de este paquete de propuestas sobre seguridad pública. Gracias por venir. Un gustazo. ¿Cómo están? Bienvenido. Hay propuestas que son, bueno, hay mucha cosa en este documento que ha circulado, por ejemplo, aumentar 50% salario de policías, mejorar la capacitación que tienen, crear 30 centros de tratamiento de adicciones, también usar 1.500 soldados para reforzar la Guardia Republicana, en fin. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por lo general. ¿Qué es lo que inspira este paquete? Bien. Supongo que lo primero es que se admite que hay una situación que es compleja y crítica. Por supuesto. A ver, ustedes me han escuchado a mí desde hace años decir que más allá de los esfuerzos y las mejoras que cada gobierno ha implementado, desde mi punto de vista las políticas de seguridad nuestras siguen estando muy atrasadas con relación a, sobre todo a los países desarrollados, ¿verdad? Por una cantidad de aspectos. Perdón que interrumpa, pero hay una gráfica que me impactó, dos que me impactaron, es muy buen material el que han enviado. Hay una gráfica que nos muestra los homicidios que tenemos en relación a otros países de la región y es verdad que hay algunos que tienen mucho más, no sé, México, en fin. Pero vernos tan arriba de Argentina o de otros países de la región, sobre todo de Argentina, golpea, me golpeó muy fuerte. Es decir, tenemos muchos más homicidios que Argentina en relación con los habitantes y también que Chile y otros países de la región. Y la otra también, el crecimiento permanente de la población carcelaria, que es una gráfica que va permanentemente para arriba y aún así tenemos mucho delito. Porque uno puede decir, bueno, metemos mucha gente presa, pero el contrapeso es, desaparece el delito. No, no, no lo logramos. Metemos muchísima gente presa y seguimos teniendo muchísimos delitos. Perdón que interrumpí, pero cuando dijimos que nos comparamos con Europa, por ejemplo, pero me chocó ver compararnos con nosotros mismos y con Argentina, por ejemplo, y los países de la región. Bueno, España, por decirte algo, estaría muy por debajo de todos los países latinoamericanos también, ¿no? Sí, a ver, nuestros homicidios se dispararon en 2011 y empezaron a aumentar de manera exponencial todo hasta 2019. Básicamente donde, bueno, a partir de ahí se estancan y bajan un poco, ¿verdad? Y nuestra población carcelaria, como bien decís, viene aumentando desde el regreso a la democracia, de manera gradual, todos los gobiernos han aumentado. Y eso tiene que ver con una mejora constante de las posibilidades y las capacidades de represión, de investigación y represión, pero muy poco en materia preventiva como para evitar que esos delitos sucedan en un primer momento, ¿no? Por eso la curva no para de aumentar. Ahora, vuelvo un poco a lo que decía antes de la interrupción. No, estamos hablando del problema más acuciante del país para los uruguayos, ¿verdad? Estamos hablando de un área de política pública donde, de vuelta, no es nuevo, yo lo digo desde que ustedes me conocen, hay muchísimo por hacer y sin embargo lo que nosotros veíamos con pesar es que la discusión política sobre propuestas de seguridad era realmente muy pobre. Es decir, hay algunos programas de gobierno que ya han salido donde lo que reina es una vaguedad absoluta, donde no se dice absolutamente nada. Y por otro lado, algunos candidatos que tiran propuestas al aire que en el fondo todos sabemos que no van a cambiar la aguja, que ya se han implementado, que ya se implementan o que ya se han implementado en otros países sin mucho impacto. Entonces, por eso para nosotros y para mí también personalmente y para todo el equipo que coordiné en el armado de este programa, había una responsabilidad de no solamente tirar propuestas consistentes, con detalle, con profundidad, sino también de elevar un poco el nivel de la discusión. Y yo espero que este programa lo consiga, aunque ya sea simplemente con la gente discutiendo sobre esas propuestas concretas. Y lo que tenemos ahí es un panorama de 20 propuestas que van desde, por un lado, cómo transformamos algo que ya empezamos en este gobierno, con el ministro Martinelli a la cabeza, de cambiar una política puramente policial y represiva a una también preventiva e interinstitucional, que es como se conciben las políticas de seguridad en los países desarrollados. Hay toda una categoría de cómo anclar eso, cómo dar un salto calitativo en ese lado. Pero por otro lado también, todo lo que tiene que ver con reforzar y profesionalizar sobre todo a la Policía Nacional, cómo combatir mejor el crimen organizado, cómo transformar nuestro sistema penitenciario y finalmente también cómo tratar todo lo que tiene que ver con transparencia, mejorar aquellos instrumentos que tienen que protegernos de la corrupción. Acá hay una cosa interesante en el planteo, porque todos sabemos que los policías históricamente han tenido salarios muy sumergidos en general y entonces uno de los puntos es aumentar por lo menos el 50% de los salarios policiales. Y lo que plantea el informe es que el pago de salarios a funcionarios policiales por año equivale a unos 454 millones de dólares. La pregunta es si efectivamente está calculado cuánto dinero más se precisaría y de dónde va a salir, porque es una suma importante de lo que estamos hablando. Es una suma importante. Si te parece capaz que hablo un poco de toda esa categoría y termino con esta parte, cómo la financiamos. A ver, acá el primero, la policía, yo estoy muy orgulloso de la policía, estoy muy orgulloso de poder servir a la policía que a la vez nos sirve a nosotros. Y es una institución que es la mejor valorada de América Latina y me animaría a decir que sin duda es la mejor de América Latina. Pero tiene mucho camino por recorrer y todos lo sabemos. Y eso tiene que ver en parte desde nuestro punto de vista con que sobre todo el personal subalterno, que es el 90, 90 y pico por ciento de la fuerza, tiene unos requerimientos de entrada muy bajos, una capacitación muy menor y por supuesto también unos salarios muy sumergidos. Lo cual hace justamente que no sea una carrera atractiva en lo más mínimo. ¿Qué es lo que nosotros queremos realmente? Queremos por un lado profesionalizar y mejorar a la policía, pero en el fondo también queremos que los hijos de cualquier uruguayo, cualquier uruguayo joven, pueda querer decir yo quiero ser policía porque me interesa la seguridad pública y quiero dedicarme a una carrera que sea atractiva, esté bien pagada, sea desafiante, sea dinámica. Todo lo que hoy no es, por supuesto. Sobre la capacitación de los policías, tuvimos en estos días una noticia que fue como una piña en el estómago, que fue la policía con un arma sin seguridad adentro del rock and samba, hiriendo a dos chicas. Si esa es la policía que tenemos hoy, estamos complicados. Yo creo que sería injusto decir que ese acto o ese incidente representa a la Policía Nacional y además también está siendo investigado. En el mapa. Quiero referirme al hecho concreto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos? El personal subalterno hoy por hoy se le requiere solo ciclo básico. Lo que planteamos es, eso no es suficiente, simplemente no es suficiente, necesitamos por lo menos liceo completo y para un segundo periodo quizás ya plantear quizás licenciatura también, como es en otros países. Ahora, planteamos que tiene que ser liceo completo, planteamos que la capacitación del personal subalterno hoy es de 600 horas, tiene que aumentar por lo menos un 25% hasta 800 horas sin entrar en todos los contenidos que se pueden meter ahí. Pero la contracara, por supuesto, es que una de las razones por las cuales eso no se ha aumentado ya es porque si no, no nos llegan candidatos, no nos llegan postulantes. Y eso tiene que ver con unos salarios que están muy sumergidos para una tarea que es de gran responsabilidad y que tiene un riesgo de vida bastante alto. ¿De dónde hay que sacar los ahorros para pagar ese aumento salarial? Por eso lo que planteamos es que, como dice el programa, en uno o en máximo dos periodos de gobierno, se tiene que aumentar al menos un 50% los salarios del personal ejecutivo. El personal ejecutivo es ese que está directamente asociado a la prevención, la investigación, la disuasión y la represión del delito. Ahí tenemos hoy por hoy, como bien dijeron ustedes, unos 450 millones de dólares por año que se le dedica a eso. Y lo que hicimos con el equipo económico es toda una proyección de cómo podemos llegar a aumentar al menos un 50% en dos periodos. Y ahí lo que vemos es, por un lado, precisaríamos unos 20 millones de pesos por año y, por otro lado, un ahorro sustantivo en una cantidad de ineficiencias que hoy tiene el Ministerio del Interior, que también son muy conocidas. Ya las tienen identificadas, entonces. Pero, ¿tiene sentido proponer una política de aumento salarial a 10 años cuando estamos concursando electoralmente por 5 y eso es directamente una decisión política? Bueno, a ver, podríamos decir también que vamos a aumentar un 25, un 30% en este periodo. El compromiso es ese, es aumentar al menos un 25% en el próximo periodo de gobierno. Es que, te soy franco, pero toda esa discusión la tuvimos y es muy interesante. Creo que ustedes saben, todos sabemos, que nuestro Estado es absolutamente ineficiente. Es decir, es una especie de monstruo gigantesco, lento, que hace todo demasiado lento, todo mal. Y caro. Cada propuesta que ha habido desde hace décadas para hacer más eficiente y reformar al Estado se encuentra con unos costos políticos que terminan obstaculizándolo. Bueno, nosotros empezamos ese capítulo del programa diciendo, vamos a invitar a la Oficina Nacional de Servicio Civil a que se instale en el Ministerio y en 6 meses nos haga una propuesta de cómo cambiar una cantidad de problemas que tenemos. Empecemos por el hecho de los miles de policías que todos los días tenemos con licencia médica. Todos los días. Sabemos que hay un porcentaje enorme de esos que se están abusando claramente de un sistema que no logra controlar esas licencias. ¿Verdad? ¿Pero por qué son optimistas en que ese diálogo con la Oficina de Servicio Civil puede ser beneficioso si no lo fue hasta ahora? Porque ya sabemos los problemas que tenemos. Está sobre diagnosticado. El problema que tenemos, me parece, es que en el Estado en general hay una falta de liderazgo para decir, estos cambios hay que hacerlos. ¿Pero por qué te parece que las resistencias que hoy existen van a dejar de existir? Por dos razones. Por un lado, porque vamos a hacerles básicamente un trato a los funcionarios policiales y decirles, miren, queremos que la carrera de ustedes sea más desafiante, queremos que trabajen con mayor eficiencia y mayor efectividad. Y entiendo que eso puede causar perjuicios para algunos. Pero a cambio, a los que trabajen bien, les vamos a subir el sueldo muchísimo, porque se lo merece. Y por otro lado, porque a quien nosotros queremos poner al frente del país es a Robert Silva, que ya tuvo este desafío, quizá mucho más exacerbado, en la educación y ya hizo lo que nadie pudo hacer durante décadas, que es transformar la educación pública contra todos los aparatos sindicales que estaban en contra. Sí, bueno, la estrategia del aumento salarial en esas magnitudes que están manejando no fue la estrategia que se siguió adelante con la educación, ¿no? No, pero, mira, en las últimas décadas tuvimos, o sea, todos los gobiernos le han subido a ciertos profesionales, a ciertos funcionarios, el sueldo de manera considerable, más que el 30%, más que el 40% en uno o dos periodos. No me parece que sea en lo más mínimo imposible de hacer, es un tema de voluntad política. No sé si el caso de la educación es un buen ejemplo, porque hubo un acuerdo salarial firmado entre la administración y el sindicato, en eso no hubo, ahí no está el lío, porque se firmó un... No, no, nadie iba a estar en contra de que le aumenten el sueldo, evidentemente. No, no, pero digo, y también estuvieron los recursos como para que por lo menos se llegara a un acuerdo que se firmó por todas las partes, sin embargo, el choque fue permanente, arreglado el tema salarial. No, a ver, nosotros planteamos una cantidad de reformas, también uno de los primeros puntos en la policía es eliminar todo lo que es la selección directa, quedarnos solamente con la selección directa a nivel de la cúpula que dirige la Policía Nacional, pero a partir de ahí las jefaturas departamentales y todas las directores de direcciones nacionales pasar a un sistema de concurso público donde se valoren las capacidades, los antecedentes y también, lo más importante, una estrategia que el postulante presente de desarrollo institucional para aquel puesto que va a dirigir, ¿verdad? ¿Cuánto juegan las definiciones políticas y esa relación con ese jerarca departamental, por ejemplo, a la hora de instalar la política de seguridad? Porque me imagino que es el argumento que se puede utilizar del otro lado, ¿no? Es decir, no, no debemos hacer concursos porque esta persona tiene que ser de mi directa confianza y a su vez seguir mi línea política. Nico, a ver, esa es la historia del Uruguay. Siempre va a haber alguien que cree que sale perjudicado, que en realidad no sale perjudicado porque si la seguridad mejora, porque tenemos a los mejores dirigiendo la situación, también le va a ir bien a esa persona. Pero en Uruguay tenemos esta cultura de lo que se hizo siempre es lo que hay que seguir haciendo y todo lo que sea a dedo, lo vimos ayer en el Senado, todo lo que sea a dedo y me dé más poder a mí es mejor para el país y están equivocados. Estamos en el siglo XXI, no podemos seguir haciendo todo a dedo, tenemos que empezar a hacer las cosas por concurso para que los mejores lleguen a lo más alto posible. Y además, perdón, ya te digo, para mí es muy importante que la carrera policial se vuelva algo mucho más dinámico y mucho más motivante. Si yo lo que estoy diciendo es que los que van a dirigir van a ser puestos a dedo y muchas veces, como decís, no siempre y no es el caso actual, pero en muchos casos a veces también tiene que ver con la posición política de esa persona, ¿qué mensaje le estoy dando a aquel policía joven que quiere formarse, que quiere hacer una maestría afuera, que piensa que todo eso que va a hacer le va a servir para tomar decisiones cuando en realidad no lo va a hacer? Yo quiero cambiar eso radicalmente, quiero que en un concurso se valore todo el esfuerzo y todos los méritos que ha hecho esa persona durante su carrera. Solo para consignarlo, están divididas las 20 propuestas en 5 grandes capítulos, nos hemos enfocado ahora en uno de ellos, el capítulo 3, que es profesionalización policial para asegurar la eficiencia, eficacia, integridad y legitimidad de las fuerzas de seguridad, dentro de las cuales están estas medidas que venimos mencionando, así ya dejamos ese capítulo pasado en limpio, convocatoria a concursos públicos y eliminación de la selección directa de las direcciones nacionales y de las jefaturas departamentales, nueva ubicación institucional de la dirección de asuntos internos del Ministerio del Interior, piensan generar un Ministerio de Justicia y entonces quienes investigan a la policía ya no dependerían del Ministerio del Interior, sino de este Ministerio de Justicia, el aumento por lo menos del 50% de los salarios policiales a 10 años o eventualmente a 5 si se puede lograr antes y mejorar la formación y aumentar las exigencias para el personal subalterno, esos son los puntos de ese capítulo. Para repasar otro, a mí me llamó la atención el tema del Ministerio de Justicia, que se pretende usar otro ministerio como Ministerio de Justicia, es decir, ¿se pretende que un ministerio deje de existir y pase a ser Ministerio de Justicia? Sí, es decir, nosotros planteamos la necesidad urgente, que además fue una propuesta que puso el Partido Colorado en la mesa interpartidaria y por suerte lo puso en la agenda porque muchos partidos lo han tomado ya como una propuesta para el próximo periodo de gobierno, lo cual nos satisface mucho. Por eso necesitamos sacar el sistema penitenciario de la lógica policial y represiva del Ministerio del Interior, por eso un Ministerio de Justicia y para unar una cantidad de otros servicios que están desperdigados por ahí y a la vez pensamos que hay una cantidad de servicios que son importantísimos para pelear contra la corrupción, para el abuso policial, que me parece que es de sentido común, que no pueden estar bajo las mismas jerarquías a los que potencialmente tendrían que investigar. Por eso pasarlos a un Ministerio de Justicia. Y como dice Leonardo, nos parece muy importante también que la ciudadanía sepa, y lo estoy adelantando, que bajo nuestro gobierno el número actual de ministerios no va a aumentar, no se va a crear más burocracia, porque hay otro ministerio que todavía no se ha hecho público, pero hay otro ministerio que vamos a juntar con un tercero. Pero hablamos entonces de una reforma del Estado deseada que nunca llega y agregamos más burocracia. No, no vamos a aumentar más burocracia, es decir, hoy tenemos un ministerio que vamos a aunar, vamos a colaborar con otro. Pero hay otro, estás mencionando un segundo, yo entendí mal. No, no. Va a desaparecer uno y se va a crear otro. Va a desaparecer uno, uno va a desaparecer. El que va a desaparecer no se ha presentado todavía, no se sabe, porque es parte de los anuncios que se van a estar haciendo sucesivamente. Exactamente, o sea, en un par de semanas seguramente se van a enterar, pero no va a haber un número mayor de ministerios. Pero ya lo tienen definido y es una cuestión de comunicación, esperar. Sí, ya está definido y tiene todo el sentido del mundo hacerlo. ¿Y cuál es la decisión de no anunciarlo? ¿Por qué? Bueno, porque Robert me dijo que no lo dio, básicamente. Bueno, pero comentémoslo, la campaña de Robert Silva lo que ha definido es hacer una serie de anuncios programáticos semanalmente o quincenalmente, no lo tengo claro. Y entonces cada, así como creo que Antonio Manzi es quien va a hablar de políticas públicas, de políticas sociales, es digamos una parte de la coordinación de la campaña también para ir, cómo quieren ir dando la discusión. Y como dijimos antes, en este país vos podés proponer la cura contra el cáncer y va a salir un ejército a ponerse, siempre. Entonces no quiero ser yo el que defienda esa medida, que es excelente y es necesaria, pero que la defienda otro. Bien. Yo tengo claro que estas propuestas forman un paquete que están asociadas a Robert Silva, pero el espíritu de ella lo has manifestado hace mucho tiempo y coincidís y parecés categóricamente convencido que este es el camino, ¿no? Para solucionar y mejorar la seguridad. Ahora, ¿qué te parece que le faltó a esta administración, al Ministerio del Interior, que las jerarquías estuvieron siempre vinculadas al Partido Nacional, para poder implementar verdaderamente este tipo de medidas? Mirá. Que por algo hoy no las tenemos. No, bueno, no las tenemos, pero claro, nosotros... ¿Vos las sugeriste? No, no las sugerí, al Ministro actual no las sugerí, ninguna de ellas. Bueno, en el Ministro actual... Yo me siento plenamente identificado con este Ministerio, plenamente identificado con el Ministro Martinelli, creo que está haciendo una gestión que es brillante. Ustedes lo dijeron al principio. Por supuesto que hay una frustración porque todavía, yo digo todavía porque estoy convencido que este año sí lo vamos a lograr, todavía no hemos logrado bajar los homicidios como nos gustaría bajarlos, pero todos los demás delitos han bajado durante cuatro años seguidos y eso nunca había sucedido desde que tenemos registro. Nunca un gobierno había logrado bajar la tendencia al alza de todos los demás delitos como lo hemos logrado nosotros durante cuatro años. Estoy muy orgulloso de este Ministerio y me parece que el Ministro Martinelli está haciendo una gestión brillante. Muchos pasos que van en línea con estas medidas, ya las hemos empezado a hacer, yo estoy a cargo de muchas ellas, que dan como el primer paso hacia una transformación que yo creo que no se puede hacer en cuatro o cinco años, por supuesto que no. Nosotros, la primera medida que planteamos acá, la que de alguna forma va a estructurar la implementación de todas las demás, es la creación de un comando de seguridad integral, que Robert Silva nos pidió desde el principio, yo quiero encabezar esto desde Presidencia de la República, no porque él vaya a aportar algo en materia de seguridad, sino porque él quiere asegurarse de que esa conversión a una política interinstitucional sea efectiva. Y para eso él tiene que estar en la mesa, para asegurarse de que todos los ministros entienden el planteo y colaboran con eso. Todas las demás medidas parten de ese comando integral. ¿Qué implica? Eso es lo que yo pienso que va a dar un salto de calidad, lo que ya venimos haciendo en el Ministerio con mucho éxito, pero dar un salto de calidad más para que esto quede firme. ¿Qué implica concretamente esa instalación de un comando de seguridad integral presidido por el Presidente de la República? Yo cuando lo leí, lo primero que me sonó fue aquello de propio Lacalle Pou diciendo que como Presidente quería ser el primer policía. ¿Qué implica en términos concretos de lo que está ocurriendo hoy? En términos concretos lo que implica es que a lo mejor en 5 años ustedes dejen de visualizar al Ministerio del Interior como el responsable de la seguridad pública. Y la seguridad pública pasa a concebirse como un esfuerzo también educativo, social, de defensa, de inteligencia. Es decir, que en esa mesa donde vamos a hablar de seguridad va a estar sentada la ANEP, el INAO, la Junta Nacional de Drogas. Es decir, una cantidad de organismos que hoy estamos haciendo un esfuerzo grande por poner en la mesa y lo logramos, pero son, digamos, esfuerzos puntuales. ¿Es quebrar la lógica de que sea la policía la única que decide las políticas de seguridad pública? No, no es que decida. La policía tiene una función represiva, investigativa, que siempre va a seguir teniendo y sobre la cual tiene que estar su potestad. Pero yo no puedo culpar a la policía y responsabilizar a la policía por los problemas de drogadicción que se formaron durante 40 años. O sea, estoy culpando, estamos culpando siempre a la policía de cosas sobre las cuales no tiene ninguna incidencia. Entonces, por eso tenemos una medida que es crear 30 centros de rehabilitación en todo el país. Porque no puede ser que la primera causa del delito en nuestro país no tengamos dónde trabajarla. Hoy una persona que no tiene recursos no tiene a dónde ir para tratarse. Realmente no tiene. Hay dos centros de tratamiento de adicciones públicos en todo el país. Es decir, vos me decías, ¿no? ¿Cómo puede ser que el delito siga subiendo y a la vez atrapamos a tantas personas? Bueno, tiene que ver con que yo te diría que las tres principales instituciones que previenen la expansión del delito las dejamos al costado durante décadas. Con la educación pública. Con la educación pública. La educación pública obstaculizada por los sindicatos durante décadas se quedó allá en el siglo XIX a veces, da la impresión. Tampoco podemos echarle la culpa a los sindicatos de que la educación... No, no, pero lo que quiero decir es como sociedad, ni siquiera hablo de gobiernos, como sociedad dejamos que esa política, que es la principal, que los jóvenes puedan conseguir un trabajo después y no tengan que depender del Mides o de las bocas. También fue elegida para bajar el presupuesto, muchos presupuestos también. Como sociedad, no estoy culpando. Segundo, la Junta Nacional de Drogas, todos sabemos que no tiene recursos. Y de vuelta, si yo tengo que decir cuál es la principal causa del delito en Uruguay, es la drogadicción, el narcomenudeo, el narcotráfico. No existiría en Uruguay si no hubiera una población enorme que consume y que es adicta a las drogas. Es que es una viedad a la que, sin embargo, no le damos ningún recurso. Y por último, el sistema penitenciario. Tenemos una especie de hueco donde gobierno tras gobierno metemos a miles de personas y no las rehabilitamos en lo más mínimo. O sea, salen peor. O sea, tres instituciones claves para evitar que crezca el delito, las dejamos ahí y toda la responsabilidad se la ponemos a la policía. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Ahí en el tema carcelario, y perdóname que te interrumpa, ahí debería haber una autocrítica, ¿no? De todos, pero bueno, vos sos parte de este gobierno. Porque todos los gobiernos sucesivamente hablan de que no se rehabilita, no se rehabilita y nadie rehabilita. O sea, está recontra, mega diagnosticado lo que pasa en las cárceles. O sea, basta con leer todos los informes del comisionado parlamentario. Bueno, yo mismo, o sea, primero, creo que tanto el ministro Heber como el ministro Martinelli, por lo menos ellos dos, y creo que el ministro Larrañá cuando llegó también, me acuerdo con el video aquel que mostró el estado lamentable y penoso en el que estaban las cárceles. Había 3.000 personas durmiendo en el piso cuando llegamos al gobierno, que hoy ya no están. Este gobierno va a ser el primero que va a lograr terminar con el hacinamiento carcelario, que después va a subir, porque va a seguir habiendo más presos. ¿Va a terminar con el hacinamiento carcelario? ¿Cómo es la previsión? ¿En los meses que quedan? O sea, vamos a inaugurar hasta el fin de este gobierno alrededor de 3.500 plazas. Pero con esas 3.500 plazas, ahora estoy hablando, sí, por arriba, vos debes tener mejor los números, no solucionás el hacinamiento carcelario. Sí, lo solucionás, lo solucionás. De vuelta, yo te podría mentir y decir, bueno, con eso ya está. Al día siguiente van a entrar 40 presos nuevos y el hacinamiento va a empezar de vuelta. Pero por primera vez en mucho tiempo va a haber un nuevo gobierno, sea el palo que sea. ¿Cuánto es el déficit de plazas que tenés ahora? Ese mismo, ese que te acabo de decir, 3.000, 4.000 plazas. ¿Esto es que cada persona privada de libertad va a tener una cama donde dormir, por ejemplo? Exacto. Tenemos una cantidad de cárceles que desde hace cuatro años que estamos construyendo. Cárceles, plazas, reformas, etcétera. Demoró mucho también, ¿no? Y el Estado demora mucho. ¿Y ligado a esto? Me acuerdo que la primera conversación que tuve con la arañada en mi vida fue sobre la compra de escáneres. Perfecto. Hace cinco años casi. Llegan ahora en junio, ¿no? O sea, la burocracia internacional y nacional es muy compleja. Y que haga esto de lado. Igual hay algo que cuentas que no me sale, porque este gobierno asumió con menos de 12.000 presos. Si va a sumar 3.000 plazas, vos decías, este es el primero que va a terminar con el hacinamiento. Pero si el anterior ya venía con hacinamiento, con que si vos tenés 3.000 presos más y generás 3.000 plazas, vas a quedar más o menos igual que como empezaste. Ya generamos miles de plazas y de acá que termina el periodo vamos a inaugurar como 3.000 plazas. Bárbaro. No, vinculado a esto que decía Pau de la rehabilitación. Perdón, perdón, perdón. Déjame compartir un poquito. Estamos poniendo una cantidad de medidas en marcha que nunca se pusieron. O sea, ahora en febrero, yo lo he contado ya acá, yo estoy a cargo de eso, vamos a inaugurar el primer programa integral de tratamiento de adicciones en cárceles. Vamos a crear en el módulo 9 una especie de clínica de tratamiento, entre comillas, para unos 300 privados de libertad. O sea, estamos radicalmente financiando mejor el sistema de penas alternativas, que tenemos casi 200.000 dólares reservados ahora en un préstamo del BID para todos los recursos materiales que precisa. Es decir, este gobierno ha hecho muchos esfuerzos para lograr ponerse a tono con una situación que creo que todos los ministros y yo mismo acepto que es, o digo que es, inaceptable. Y ahora, a fin de mes, o principios de mayo, los vamos a convocar a toda la prensa para la presentación de lo que va a ser el diagnóstico de la Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario, que es uno de los artículos que estaban en la LUC, que recién ahora ya estamos poniendo en marcha. Durante seis meses vamos a hacer todo un proceso participativo a nivel nacional para terminar por primera vez con una estrategia para que los próximos 3, 4, 5 gobiernos sepan para dónde ir. Y nosotros, en nuestra propuesta, lo que nos comprometemos es a que lo que diga este gobierno que hay que hacer en las próximas décadas, nosotros lo vamos a implementar. Se nos termina la entrevista y quiero pasar a otras medidas. Una que me parece que es importante, o por lo menos que tira sobre la mesa, el uso de 1.500 soldados para sumar a la Guardia Republicana. ¿En qué se parece y en qué se diferencia a otras medidas que están proponiendo otros precandidatos de usar las Fuerzas Armadas en la seguridad pública? Bien. Más allá de todo, precisamos más efectivos, precisamos más recursos humanos en la Policía Nacional. Eso es una evidencia, es un hecho. No tenemos lo suficiente para cumplir con las demandas ciudadanas en las comisarías ni en la calle. Entonces, precisamos 1.500 más. Esa es nuestra estimación. Estos tienen que ir dirigidos a dos lugares. Por un lado, a la Guardia Republicana y por otro lado, a las seccionales de las zonas más críticas del país. O sea, nosotros queremos que las comisarías y seccionales de las zonas más carenciadas sean las mejor dotadas de todo el país. Ese es el primer paso. El segundo paso es, bueno, ¿qué hacemos? Porque los recursos son finitos y no da para seguir aumentando los funcionarios y el Estado interminablemente. Por eso lo que planteamos es, bueno, tenemos a su vez más soldados por habitante que en ningún otro país de América Latina. Ahora, utilicemos, intentemos que esos 1.500 funcionarios salgan del Ejército. ¿Cuál es la diferencia con otros planteos? Que nosotros lo que planteamos es que pasen a ser policías en todo su derecho. Es decir, como yo ya he dicho muchas veces públicamente, los soldados no están ni preparados, ni capacitados, ni armados para combatir la delincuencia común en un área urbana. Por eso lo que planteamos es que estos 1.500 soldados tienen que hacer toda la formación de 8 meses o de la Guardia Republicana, que es distinta, para formar parte y pasar a ser policías con todas las responsabilidades y derechos que ellos consiguen. Y ganando los sueldos del policía, que son más altos. Por supuesto. Seguimos con el salpiqueteo de las propuestas. Una que me pareció bien interesante es la instauración de un programa de desarme civil, voluntario y focalizado, con incentivos para ese público que eventualmente tiene el mercado de armas ilegales, como pueden ser los jóvenes. Ustedes lo que plantean es, por ejemplo, darles incentivos como vouchers o algo así, no lo mencionan estrictamente de esa forma, para poderse comprar dispositivos electrónicos o cosas que les interesen a cambio de armas en funcionamiento. Claro. Es decir, somos de los pocos países en la región, y no debe ser casualidad, que nunca implementó un programa voluntario de desarme. En Brasil, por ejemplo, se sacó casi un millón de armas de la población civil a través de un programa voluntario y focalizado con incentivos. Entonces, lo que nosotros planteamos es, primero, muchos uruguayos no lo saben. Uruguay es uno de los países más armados del mundo. Es el país más armado de América Latina, y los organismos internacionales sugieren que es el sexto más armado del mundo. Bueno, ¿qué planteamos? Tenemos que ir a buscar esas armas que generan violencia. Cuando uno hace un programa de desarme civil en otros países, yo mismo he supervisado varios, generalmente el 98% de las armas que te entregan son armas que están viejas y que están rotas. Entonces, vamos a tomar todo lo que nos den, pero lo que planteamos es, si vos me das un arma que está operativa, que está funcionando, yo la voy a destruir, y a cambio te voy a dar a vos un vale de compra por algo que a vos te interese. Puede ser un celular, puede ser algún objeto tecnológico, con límites, obviamente, ¿no? Ropa deportiva, ropa de marca, lo que sea que tú quieras. ¿Esto va a acabar con el narcotráfico? No. ¿Esto va a funcionar con un sicario? No, no va a funcionar. Pero hay, de vuelta, tenemos millones, o sea, cientos de miles de armas en circulación. Hay, seguramente, que hay muchos padres que tienen un arma, una madre que tiene un arma que alguien le dejó y que tiene mucho miedo que se la roben o que su hijo la utilice para algo que no debería. Nos la entregan y les damos algo a cambio y cuantas menos armas tengamos en circulación en ciertos contextos, mejor para la seguridad pública. Tenemos que cerrar, pero mi primera impresión cuando leí el documento es, me parece que es un documento muy difícil de criticar, por lo menos en su conjunto, por parte del Frente Amplio, por cómo son las propuestas que están ahí, me parece que es un documento muy difícil de pagar para un gobierno del oficialismo. ¿Tienen estimado cuánto sale y, eventualmente, cuánto presionar por llevar estas ideas adelante en caso de que no tengan que liderar la coalición y sí secundarla? Mirá, yo no tengo estimado todas las medias. Tenemos estimadas y las que hablamos antes del aumento salarial. Es así. Y también el paso de, potencialmente soldados, a la Policía Nacional. Ahora, lo que te puedo decir, sí, es que desde el primer día, Robert nos dijo, igual que yo me puse al hombro la educación, porque él y todos los que lo seguimos creemos que la educación es el pilar de cualquier transformación social que queramos hacer en Uruguay. La seguridad es el tema más importante y, sobre todo, la drogadicción y el problema de drogas es el más importante. Pero ahí entras en el mismo embudo. Yo aseguro que esto va a estar. Entrás en el mismo embudo, porque Robert Ciudad se puso la educación como trabajo principal, pero de nuevo, fue una reforma con muy poco dinero y esto lleva mucho dinero. Y eso suele ser parte de la cuestión clave a la hora de llevar adelante o no llevar adelante algunas iniciativas. Estoy de acuerdo. Yo creo que el contexto en el cual nosotros asumimos era un contexto con un déficit monumental que el Frente Amplio había dejado crecer, con una pandemia terrible, que después vino por una sequía y con una guerra. Es decir, todo un contexto económico adverso que, a pesar de eso, logramos resolver fantásticamente bien. Confiamos en el próximo gobierno y, si estamos nosotros a la cabeza, tengamos una situación económica mucho más favorable que nos permita, en cinco años, crear 30 centros de tratamiento de adicciones, crear los tribunales de tratamiento de drogas, que no lo hablamos, mejorar los salarios policiales y hacer todos los cambios que queremos hacer. Si surgen adversidades, se van a tener que sacrificar medidas. No, depende de cuáles. Ojalá que no, pero la voluntad está de hacerlo. Bien. Dios, Sanjurjo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Hacemos un corte al regreso, recibimos al secretario general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!